hola hoy les compartimos importantes noticias aquí en canal nicaragua y es que una de ellas es el frente frío y lo que es el frente frontal están avanzando cada uno de ellos a juntarse verdad sobre lo que es la el cielo la atmósfera de nicaragua esto va a generar lo que son lluvias y descargas eléctricas por la tarde ya podemos ver de que lo que es managua masaya carazo y lo que es el caribe norte y centro van a tener lo que son lluvias y tormentas eléctricas algo ligera durante las 72 horas luego de esto también ya está lloviendo en managua a eso de las 3 y 30 de la tarde se reportaron tormentas eléctricas en lo que si una bonanza y lo que ocotal nueva segovia y pueblo nuevo luego de esto el otro fenómeno que es el volcán san cristóbal ha realizado varias lo que son detonaciones como se le llaman o explosiones expulsando ceniza esto lo anunció el centro humboldt en nicaragua y la primera explosión ocurrió a eso de las 1 y 23 minutos de el día martes 9 de marzo más o menos las cenizas están viajando hacia el sureste del volcán les vamos a traer pues fotografía vamos a ver si logramos conseguir personas que nos colaboren con fotografía y esto es carazo en la carretera de carazo nos agarró la lluvia a eso de las 3 y 20 decidí grabarles para que pudieran ver y observar de que estamos en pleno verano y que está lloviendo en casi todo el territorio de nicaragua ya en el crucero también está la lluvia y no se diga managua nos reportaron amigos y familiares de que está lloviendo de forma moderada en la capital les invito a revisar los vehículos sombrilla capote y sobre todo los trícol no nos confiemos hay que buscar cómo comprar los nuevos si nos están dando problemas ya que pues el clima está cambiando a nivel mundial y estas lluvias también pues se pueden prolongar y el invierno se espera entre de forma más rápida en lo que es nicaragua ya saben los invito a compartir la noticia está lloviendo en lo que es nicaragua y lo que es el volcán san cristóbal realizó varias detonaciones expulsando cenizas verdad según se ha visto en las redes sociales en los periódicos el día de hoy lo que es chinandega pues los pobladores están algo alarmado por la ceniza y gases que está emanando el volcán lo que es en varias redes sociales se miran lo que es la gran columna de humo que sale del cráter del volcán y como les dijimos está afectando lo que es el casco urbano de chinandega comunidades aledañas como la grecia y cielo opaco verdad también reportan afectaciones por la ceniza en lo que es las comunidades de dulce nombre es el sus el chonco estas están ubicadas en chinandega muy cerca del volcán entonces también les pedimos a las autoridades policías sinapred de ejército ayudar a la población y sobre todo a la población también hacer caso a sinapred a lo que son los equipos de rescate por si el volcán pues sigue emanando gases y ceniza esto es para cuidar y proteger su salud así que está lloviendo en nicaragua hoy 9 de marzo verdad el clima está muy raro los invito a compartir el vídeo a suscribirse a activar la campanita de las notificaciones y sobre todo también a compartir el vídeo con amigos y familiares en el extranjero